...sobre una situación del partido y como que Mariano le pone un límite, él siente como que lo ningunea y bueno, a partir de ahí la relación se quebró para siempre. Bueno, esto está pasando y actualizándose minuto a minuto. Pantino, como aquí adelantó la información en la primicia de Mariana, se va a presentar a la grabación, tal vez con un abogado, tal vez con un escribano. ¿De qué manera lo va a hacer? Como para cubrirse legalmente, seguramente ya sabe todo esto, pero él va a dar los pasos lógicos de quien tiene un compromiso laboral este mediodía, que es grabar un programa, entonces él va a tomar esos recaudos y después si no lo dejan grabar son los otros, porque esto a su vez va a traer... Esto ya es un tema legal. Sí, pero esto después es un juicio. Claro, obvio, de mucha plata. Se convierte en otra cosa, claro. Por el lado de Alejandro, Alejandro hoy se va a presentar a trabajar, como lo hace siempre para hacer esa entrevista, entiende él que cuando vaya, bueno, quizá haya una charla, realmente no está al tanto de esto que estamos contando, o sea, no estaba al tanto hasta que lo puse al tanto, quedó sorprendido, no quiere hablar demasiado, realmente no piensa por el momento decir nada, hasta que, me parece muy bien y es prudente, hasta que se presente hoy en el canal y tenga una confirmación. Pero viéndolo hoy, igual, se ve más fuerte que viéndolo ayer. De verdad, lo miro y digo... En perspectiva, y sobre todo conociendo el enlace. No me parece, Alejandro, o sea, no sé qué pasó, esto que contaba Luli, obviamente, pero digo, no sé qué le pasa a él, porque de verdad él es un tipo muy educado, instruido, que siempre apela a hacer puente, digamos, a que la gente se entienda en sus entrevistas, debe ser muy grave. No le gusta que le falten el respeto. Todo el conflicto que él tiene... No, no me parece él. El año pasado fue La Hoguera de las Vanidades, el programa que hacía todo junto. ¿Te acordás cuando se quedó junto a la mesa? Buen título, ¿eh? La Hoguera de las Vanidades. Era con Oscar Ruggeri, también con Simón, era tremendo, era tremendo. Demasiado, demasiado. Era mucho chicaneo entre ellos, todo el tiempo. Lo que pasa es que en la frase él le dice, no escupo a Mariano Clos y al Pollo Viñolo, escupo a quien me lo venga a proponer. O sea, el canal. O sea, el canal que ahora lo ha hecho. Claro. O sea, a un directivo. Claro. Mariana tiene absolutamente confirmado. Esto de haber sido tal escándalo, que ayer a las 10 y media de la noche, desde el canal, gente que no tiene que ver ni con gerencias, ni con lugares muy arriba, pero como siempre, saben más muchas veces que las gerencias, también me escribían y me decían, acaban de rajar a Fantino. Con lo cual, ¿qué decimos? 10 y media de la noche, imaginen un canal de televisión, y que el rumor entre el personal sea que acaban de rajar a una persona, a una figura, insistimos, a una estrella como Alejandro Fantino. ¿Por qué a esa hora, Adri, a esa hora en que empieza a correr este rumor? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Si no, no seríamos nosotros, querido. ¿Así? Tremendo. Que la fuerza tenga un buen. ¡Se puede, se puede! ¿Te das cuenta? ¡Estamos en un tema tenso! ¡Es para distender! Estamos en tensión, pero corre el rumor y hay que correr. Y hay que correr. Bueno, entonces, la noche ya, la cuestión ya corría, Mariana. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ya se había decidido que no iban a emitir el programa de ayer a la noche, no salió al aire. Entonces, ya a esa hora, directamente, primero, o sea, esto sí que Fantino no puede desconocerlo, porque su programa no salió al aire. Él sabe. Entonces, él ya sabe. Él pasó la noche con su mamá, no le pregunté exactamente el motivo, pero me dijo que estaba con su mamá, que la verdad que se acababa de levantar, durmió toda la noche. Entiendo que con eso tal vez me quiso decir que no estaba al tanto, de que no se emitió su programa, que sale pasada a la medianoche. Bueno, entonces, recapitulando. Fantino dispara fuerte contra Clos y el pollo. Dice, si alguien me quiere producir un viaje con ellos, los escupo en la cara. ¿Qué hace el canal que debería producirlo? Lo echa. Él no se da por enterado. Se presenta hoy a grabar en un rato. Estamos actualizando y anticipando este escándalo. Veremos si con un abogado, si con un escribano, para entonces decir, ustedes no me dejan grabar. Hay un invitado previsto y hay alguien parado en el estudio para no dejar grabar. Levantaron las promos y para el canal, el programa ya nos sale al aire. Este es el conflicto ahora, minuto a minuto. Fuimos a buscar a alguien que conoce tanto de la tele, de este mundo.